hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno como sabemos en 2022 ahora se está rumoreando que pueda resucitar el famoso citroen 12v que bueno acá en chile se conoció como citroneta y bueno y como dice el título de esto un icónico un icono dispuesto a regresar como eléctrico bueno como sabemos el mítico 12v conocido acá en chile como citroneta estará de vuelta en los próximos años así lo aseguran diversos medios de prensa franceses que apuntan a una mecánica 100% eléctrica y a un estilo neo retro que hará la delicia de los entusiastas y bueno ahora vamos a ver así ahora vamos a ver la información de esto bueno como sabemos el citroen 12v es para muchos el modelo más emblemático de la automotriz francesa y eso cuando hablamos de una firma con 100 años de historia sus a sus espaldas bueno son palabras mayor mayores y bueno bien pues según sea conocido en el grupo psa están decididos a rescatar este icono de forma muy similar a como lo hicieron como con su meari y bueno es como es decir como un auto 100% eléctrico y con un diseño neo retro inconfundible y bueno recordemos que desde la misma marca francesa desde el mismo grupo francés a fines de año prometieron nada menos que 15 modelos nuevos electrificados para los próximos años la mayoría bajo la marca citroen como se cuenta en una información y bueno por supuesto ya se comenzó a hablar de un 12v renacido pero estos mismos ecos comenzaron a apagarse cuando en el pasado en el en la reciente edición del salón del automóvil de ginebra este año no conocidos a ningún concept car que marcar a la línea seguir para un modelo de estas características y bueno como sabemos ahora sin embargo desde publicaciones tan tan reputadas como es el medio cara dice ac se apunta a la posibilidad de que no llegue a existir un nuevo prototipo sino que veamos una versión directamente veamos sea directa directamente un nuevo citroen e 12b concierto parecido al concepto revolte 2009 y sobre todo con esa estética retro inconfundible y bueno de esta manera y siguiendo la información de la de este medio de comunicación francés el nuevo citroen 12b sólo estará disponible como un auto 100% eléctrico y aprovechando la nueva arquitectura arquitectura cmp de los dc 3 cross bag y peyo 208 aunque con una batería más compacta para reducir su precio y conformarse con una autonomía de 300 kilómetros en el ciclo w ltp y bueno aunque este nuevo 12b totalmente eléctrico no llegará hasta 2022 y tendrá en su estética y tendrá en su estética y su mecánica de cero emisiones a principales plazas bueno citroen introducirá en este modelo nuevas fórmulas de car sharing es decir un auto compartido en el mismo algo que precisamente si se adelantó en ginebra en el concept amy one y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao